ok tenemos este patio para hacer de casa de mi abuelo entonces vamos a cortarle la grama no hay que hacerlo muy lindo porque la casa ahora mismo está vacía eso es simplemente un mantenimiento regular pero queda cerca de la carretera entonces esa área de ahí está bastante peluda y esta área de aquí donde están los árboles hay que tener cuidado con los árboles de papaya y de gandules y de piña así que vamos a ver cuánto nos tardamos entonces sería cortar la grama aquí y de una vez tratar de eliminar todas estas malezas que están saliendo en el cemento y aplicarle hierbicida igual en esta área en esta área no voy a meter mucho el trimel porque hay mucha piedra entonces pues no quiero dañar el trimel chocando con las piedras así que le doy por encima y le paso hierbicida lo voy a hacer todo a trimel en verdad es pequeño este envase de gasolina estoy teniendo problema con él porque esta pieza se le está saliendo vamos a tratar de arreglarlo de una vez lo que sucede es que esa barbulita se supone que vaya pinchada aquí pero se sale así que lo voy a tratar de arreglar ahí está ya está pues ahora tú lo presionas y echa gasolina sueltas y el tranca para cubrirnos del sol hace calor son las 11 ahora siempre pueden usar gafas como si acaso y los audífonos esto hace una diferencia brutal porque cuando estás trabajando puedes escuchar música y no te afecta el ruido del trimel así que de los recomiendo subo el 100% no te afecta el ruido del trimel ¡Gracias! 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 Ahora pasamos Blower Vamos No, pasamos Blower Y el Visida ¡Gracias! 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 El trabajo ha terminado ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a regar el yelbicida y nos vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!